He venido a presentarles porque quiero deleitarles Por algo que les compuse Homera y al bailador Ese que de corazón Bailando siempre se luce Que se entrega en cuerpo y alma Ese que pierde la calma Al repicar de los cueros No se puede contener Cuando el sonar de la clave Deja los pies en el suelo Pocos son los que te cantan Y hay quien deja su garganta En un tema comercial Por eso es que te dedico Este humilde regalito Para que puedas gozar Y aquí mi punto de vista Yo prefiero homenajear A los reyes de la pista Bailador y bailadora Los dueños del escenario Ve preparándote ahora Y escucha lo que te traigo Dale vara Dale vara Yo traigo su luz alza para el bailador Pocos son los que te cantan Y el que te canta le sale del corazón Yo traigo su luz alza para el bailador Te invito para que te ponga en onda No te me escondas y ven a bailar mi son Yo traigo su luz alza para el bailador De la isla del encanto Viene mi canto que tiene clave y sabor Yo traigo su luz alza para el bailador Rumba y ritmo le traje al salsero Pa' que se cure Aquí le traje su suero Tú sabes quién llegó Llegó el que dice ¡Échale, échale! Te la confuse pensando en ti primero Baila salsero Para que dejes tu zapato en el suelo Gonzalo Bailador Y no, y no, no me digas que no te gustó Baila salsero Ya la pista se ha llenado de rumberos Gonzalo Bailador Que representes, no dejes que te lo cuenten Baila salsero Una rumba bien sonada y diferente Gonzalo Bailador Rumbero te invita a romper el cuero Salsero Tranquilo ¿Qué más donado ya lo pagó? July 10 Música 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 ¡Gracias!